¡Hola! y escribir un autógrafo de la diva Lucía Mezzi ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Van llegando verdad? ¿Por qué tan tarde? ¡Porque venimos de trabajar! ¡Venimos de trabajar! No, pero llegué antes, pero tuvimos que salir para... ¡Vaya, vaya! ¡Exacto! ¡Claro! ¿Y qué canción les gusta de Lucía del nuevo disco? ¡Todas! ¿Sí? ¡Sí! Está muy buena esa padre! ¡Tú! 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 ¿Qué le van a decir a Lucía? ¡Te la amamos! ¡Ay, perfecto! ¡Qué siempre estamos con ella! ¡Atentos a nuestro Vaya Relato! ¡Porque va a haber una dinámica con ella! ¡Va a haber un premio por ahí! ¡Órale pues! ¡Enséñale! ¡Mira! ¡El regalo! ¡Súper bien! ¡Mi amigo Sammy! ¡Para que le firme Lucía! ¡Ah! ¡Súper bien! ¿Tú también eres súper fan? ¡Claro! ¡Un poquito también! ¡Ah! ¿Cómo se llama el chico? Yo me llamo Raúl Oye, ¿y ya están listos para que les firme el disco Lucía? ¡Puesto que sí! ¿Qué le van a decir a Lucía Mendes? Que la que vemos... Yo le voy a decir a Lucía Mendes que vengo de Baja California Sur Oye, pero no manches, te compraste tres discos O sea, ¿uno para quién? Todos son para mí, ¿por qué? Porque yo soy su manzanito de oro, pero también me llamo Francisco Javier Y que quiero que me firme uno a mi nombre, otro a mi manzanito, su manzanito ¡Ay! Y que la amo y que vengo de Baja California Sur a estar con ella, siempre voy a estar con ella ¡Perfecto! Oye, pues hasta tu maleta está aquí ya O sea, tú ni llegaste al hotel No, vengo llegando en el avión directo aquí a la firma ¡Ay, mira! Pues que bien, entonces sí es súper fan Muchísimo, hace 43 años que sigo a Lucía Mendes Pues muy bien, mucho gusto, muchas gracias Igualmente, le agradezco ¿Es el primer fan en la firma de autógrafos? Sí Mira, mucho gusto, ¿cómo te llamo? Hola Norman Dame tu mano Hola Oye, cuéntame, ¿a qué hora? ¡Ay, bien! Un traje de sacitazo Sí, claro que sí Son nada más cinco, una pequeña muestra, ¿no? Pero... ¡Wow! Aquí estoy Oye, pero ¿de qué años estamos hablando? Ah, pues bueno Este más o menos en el 82, 83 Este de Castigame 87 Todavía no nací yo Aclaro Somos jóvenes, ¿verdad? O sea, yo era un pequeño Lo conseguiste en Tepito, en alguna parte, ¿verdad? Marcado de la Lagunilla Ajá Tengo todos Nada más que no quise traer todo mi reflector Ya llegaron todos los fans para la firma de autógrafos Ya los están formando porque aparte, Lucía Méndez ya viene Estaba en una tienda departamental esperando el momento para llegar Y ahorita, vamos a ver cuando llegue Quiero presentarles a un reportero que yo estimo mucho, Juan Ríos Y súper fan de Lucía Méndez Pues es que más que fan es una buena, este, amistad Y bueno, la verdad sí, este, admirador de su talento Oye, pero ya muchos años que la conoces, ¿no? Ya más o menos como uno de tratarla, ya como unos 8 años más o menos ¿Cómo es Lucía Méndez como persona, ya fuera de ser la artista? Ah, bueno, pues yo la verdad no acabo de admirarla, no acabo de conocerla Me ha servido mucho su amistad para conocer que nuestra profesión A veces podemos ser injustos, podemos ser superficiales, podemos ser... O sea, a veces podemos hablar sin saber Y a veces nos ha servido también para prepararnos un poquito más Claro Y es una muy buena, la verdad, una práctica excelente Bueno, lo que te diga es poco, la verdad Gerardo A pesar de que Ricardo Monjarré está haciendo carrilla de aquel lado, ¿verdad? A pesar de que Ricardo Monjarré está haciendo carrilla de aquel lado también Ese es otro de tus amigos Y otro de mis buenos amigos también Pues muchas gracias por compartirnos estas experiencias Gracias, amigo Gracias 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 Yo tenía mucho miedo, sinceramente, de que no viniera el público, Juan, de que de alguna forma si ya bajando el disco gratis, ¿qué demonios tienes que venir a comprarlo? Aunque nunca es igual, ¿verdad? Porque lo otro es piratería y de alguna manera, pues sí estamos, mis abogados y yo, viendo esto, Sony and Profund, porque también son videos, son imágenes, es copyright, es muchas cosas y sabemos que, bueno, la piratería existe en todo el mundo, pero de esta manera tan descarada es verdaderamente muy desagradable y qué pena me da que la gente no sepa jugar limpio, o sea, la competencia se hace limpia, no a base de trampas, ¿no? Y como en una semana nos colocan, menos de una semana, en cinco días nos colocamos en el doceavo lugar de ventas, pues hay que hacer trampa para que otras gentes brillen. Y lo tenemos muy clarísimo y muy analizado, mis abogados y yo, y estamos muy atónitos, ¿no? Porque de alguna manera, pues qué bueno que vino gente, pero de alguna forma yo pensé que esto iba a ser nulo. No podía quedar mal porque estaba muy anunciado, no lo quise cancelar tampoco porque quedas mal de alguna forma, pero sinceramente, qué poca vergüenza, ¿verdad? Por no decir más fuerza. ¿Sabes de dónde salió eso, Lucía? No lo sé, no lo sé de dónde se infiltró. Bueno, cualquiera puede comprar un disco y hacer esto, ¿no? Pero de alguna manera, este, tenemos prácticamente dos días de estar bajando todas esas señales de descarga gratis, descarga gratis. Es un esfuerzo de mucha gente, es una producción cara. Entonces, realmente sí estamos en este momento analizando varias personas que definitivamente podían ser las culpables. Lucía, qué gusto estar contigo en esta firma de autógrafos. Ah, hola. Hola, oye, hay una dinámica muy importante que estamos lanzando en mi canal Vaya Vaya TV para que obtengan un regalo tuyo, un disco autografiado y una cadenita con tu fotografía. Ay, me encanta la idea. ¿Y cuál es? Obviamente, la dinámica es que envíen un video cantando una de tus canciones de tu nuevo disco. Ah, qué padre. El mejor, obviamente, es llevar ese premio. Y por supuesto que te vamos a enseñar esos videos para que estés al tanto de todo el cariño que tienen tus fans hacia ti. Ay, bueno, yo voy a estar muy feliz de que este premio exista, de que esta dinámica haya, de que este juego maravilloso, que canten una canción mía, ojalá y canten cuero y piedra. Ay, Dios, va a ser un reto muy difícil. No, pero también hay seis en español muy buenas. Tú y solo juntos que las compuse yo. Yo estoy contenta. Claro. Lucía, muchas gracias por atendernos. Mucha suerte en este nuevo disco. Que Dios te bendiga, mi amor. Y espero que te salga muy bonito todo. Claro que sí. Muchas gracias. 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 Gracias.